Tal como lo establece la ordenanza, tanto para el presupuesto municipal 2022 como para la ordenanza impositiva, se va a llevar a cabo, como se lleva a cabo todos los años, una audiencia pública en la cual la ciudadanía no sólo puede involucrarse y obtener mayor información en cuanto a estas dos ordenanzas tan importantes, sino también participar de manera activa y dar su opinión al respecto. Estos temas son temas muy movilizantes porque en definitiva el presupuesto es el que regula tanto los recursos con los que va a contar el Estado municipal como así también dónde pretende gastarlo en todo el año en ejercicio. Y por el otro lado la ordenanza impositiva que es la que regula todas las tasas y los derechos que el Estado municipal cobra para brindar los servicios que debe brindar. Nosotros desde nuestro punto de vista creemos que es una gran herramienta para la que la ciudadanía se involucre y por otro lado para que el Ejecutivo en definitiva no sea quien determine sólo la política tributaria del municipio con la remisión del proyecto, sino que haya una verdadera coordinación y participación democrática entre el Consejo y por supuesto también las fuerzas vivas de nuestra ciudad. Los ciudadanos que quieran participar activamente, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer, bueno, de manera virtual a través de nuestra página de Facebook o pueden asistir en principio si las condiciones sanitarias lo permiten el día 26, el próximo jueves, digamos, el próximo miércoles, perdón, el 14 de febrero de Orrego y si tienen ganas de poder vertir su opinión deben inscribirse previamente en el Consejo Municipal. Teniendo en cuenta el presupuesto municipal, ¿cuáles son las principales diferencias en el Consejo? Bueno, nosotros por supuesto que tenemos diferencias con el proyecto en sí porque entendemos que hay artículos que no están del todo claros, que son una reincidencia de cuestiones que hemos debatido en otros años, como por ejemplo los artículos que pretende el Intendente obtener una especie de superpoderes para en definitiva poder modificar a su antojo determinadas partidas del presupuesto municipal, como así también crear nuevas, como así también tomar deuda a través de entidades financieras, cuestiones que nosotros no estamos de acuerdo, que si son herramientas con las que el Intendente o el Gobierno Municipal necesita contar, desde el Consejo la vamos a estar facilitando, pero no así como un cheque en blanco al momento de aprobarse el presupuesto 2022 porque es mucho lo que va a pasar hasta el 31 de diciembre de este año, que es en definitiva el tiempo en el cual termina la función de esta ordenanza, por lo cual estas cuestiones nosotros no las negociamos, nosotros somos muy cuidadosos de no solo de los recursos públicos sino también de las funciones y las potestades que tiene el Consejo. Si es necesario ampliar una partida, si es necesario crear una nueva, si es necesario tomar deuda, no lo vamos a autorizar como un cheque en blanco al momento de la aprobación del presupuesto, sino que lo vamos a hacer después de un examen exhaustivo en el momento que corresponda. Por lo cual esos temas para nosotros, por más que estén incluidos, no vamos a acompañar de ninguna manera, como así tampoco este aumento que pretende el Intendente en las tasas municipales que promedian el 50% para las tasas municipales. Hay una escala de 8 categorías y entre las cuales, bueno, depende de dónde viva cada vecino va a pagar entre un 42% y un 65% más caro las tasas municipales que lo que fue el año pasado. Por lo cual a nosotros nos parece que es necesario buscar los consensos necesarios para que haya una política tributaria, una política impositiva lo más justa y progresiva posible. Que quienes más recursos tienen sean quienes más tienen que pagar, pero siempre partiendo de la base de un estudio de la economía local que todos estamos viendo, que hay muchas familias que están atravesando por una difícil situación económica, que no pueden afrontar las obligaciones que el Estado le impone. Y por otro lado, no podemos dejar de incluir en esta discusión, en definitiva, los servicios que el Estado municipal brinda. Nosotros cuando decimos que hay un... cuando se le pide al vecino que pague una tasa municipal, tiene que haber una contraprestación. Y creo que se nos escapa de esta discusión la cuestión de estos servicios que debe brindar si solo lo acotamos a la cuestión económica. Por lo cual, entendemos que es necesario cuidar las potestades del Consejo, generar los consensos necesarios para que los aumentos no impacten, como lo pretende el Intendente, tan de lleno ante las familias de Villa Constitución. Y vuelvo a decir, discutir en profundidad las prestaciones que el Estado municipal brinda a través de los servicios que da. ¿Cuáles son los principales desafíos del Frente Progresista para este año? Bueno, nosotros seguimos trabajando muy fuertemente, no solo desde lo político, sino también en el campo de lo técnico. Nosotros, esta cuestión que nosotros hoy estamos charlando, que tiene que ver con la ordenanza de presupuesto, que tiene que ver con la ordenanza impositiva, tiene que ver con un estudio pormenorizado que venimos realizando desde el bloque, con nuestros equipos de trabajo, para que sea lo mejor posible. Y creo que ese es el camino de responsabilidad, de seriedad, de estudio pormenorizado de cada una de las iniciativas, que el Frente Progresista tiene para ofrecerle a la ciudadanía. Trabajo serio, trabajo responsable, y por supuesto, a pesar de formar parte de un bloque de la oposición, siempre trabajando en pos de Villa Constitución y de su gente. Más allá de cualquier diferencia política o partidaria, siempre debe primar el bien común. ¡Gracias! Gracias.